hola hola cómo están cómo les va por aquí ya conectando este ya vamos a comenzar nuestra meditación son 2 para las 3 de la tarde 15 de méxico agra cómo les va a todos cómo andan bien cómo están pasando su cuarentena y vamos a esperar que adra se conecte se los saludo a todos no sé por qué esto se está torciendo el celular está rebelde no pues mi celular no quiere no se quiere parar derecho siempre me conecto en el mismo lugar y siempre aguanta hoy no quiere ver para allá mira tú no letabas no letabas yo me iba a bañar pero vi que no me iba a dar tiempo y entonces comí y me comí algo que tenía antojo como no tiene esa idea entonces traigo toda la boca roja cuando algo se me antoja mucho me sale como salpullido ya lo logré cómo están por acá cómo les va recibiendo muchos saludos roger luidi enrico césar flores tony mar elisa natal y lleva pero pero es que sí perdón que leas y pero sol de israel jennifer betsy este españa hermosa españa cómo están por allá cómo les está yendo hoy cómo se sienten el día de hoy a ver cuéntenos por favor tú cómo estás adris yo muy bien con tres kilos 100 gramos menos muy bien estoy muy bien trabajando en mí mira ves lo que dice mi playera no leo sin lentes no leo es excepcional se como un huevo pero en vez de excepcional excepcional buenísimo como está por aquí hay gente hay gente saludos desde venezuela mi tierra hermosa estoy tan feliz por mi país aguantemos aguantemos como lo hemos hecho todo este tiempo diosito no nos va a soltar y falta poco este ronny a mí a ver quién más kiki hola saludos desde asma besos bueno son las 3 y 1 de la tarde nuevamente hoy con nuestra meditación número 10 10 yo sí hice mi tarea oficialmente tengo 11 días encerrada wow yo tengo ahorita te digo espera es que estamos 29 28 no si no arrumila ya empezamos ya empezamos mal dicen que 10 que la meditación número 10 si es la 10 si es la 10 échale hicieron la tarea bueno yo el 27 ayer ayer hoy es 28 el 27 cumplí mi primera cuarentena y entonces voy por mi segunda cuarentena entonces ya tengo 41 días encerrada bueno realmente esto es una quincena se le dice cuarentena porque pues es el nombre oficial cuando tienes que resguardarte en la casa cuando pasa algo de este estilo pero no están no nos están todavía encerrando los 40 días ya en España pobrecitos tengo un amigo que me escribió ayer y me dijo ya tenemos más de 15 días y ya nos avisaron que parece que 3 semanas más no sé de verdad que está oh rudo y por acá pues ya fase 1 esperando nuevas noticias esperando que no sea tan fuerte Estados Unidos está muy fuerte tengo muchos amigos y familiares allá bueno les voy a contar algo algo que le mandé a Mayuya temprano es que estamos estamos trabajando en cuestión espiritual en cuestión física y me impactó mucho en la mañana ver la foto de mi tío de mi tío el más chico el hermano de mi mamá totalmente con cubrebocas totalmente así como astronauta porque en estos momentos está él es enfermero está cuidando a una persona aquí en México con COVID-19 entonces imagínense que cerca está de nosotros ¿no? digo en este caso gracias a Dios mi familia no está con esta cosa gracias a Dios mi familia está ayudando a estas personas y que Diosito me cuide mucho a mi tío a mi otro tío y a mi otra tía porque los tres son enfermeros de urgencias entonces la verdad es que ahora nos damos cuenta que ese chacho se quiere ganar algo de verdad que sí merecen un mejor sueldo y de verdad merecen que pues que se le aplauda su trabajo diario han hecho una labor impresionante y pues nada y aparte el riesgo ¿no? obvio imagínate bueno hay una enfermera dos enfermeras en Italia que se quitaron la vida muy jóvenes por la presión que cargaban con todo esto una se contagió y fue tal el pánico que pues se quitó la vida la verdad es que mucha luz para todos ellos y mucha fuerza claridad centro y esta meditación este como la como la mayoría se las dedicamos a ellos a toda la gente que está haciendo su trabajo a la gente que no puede quedarse en casa y que obligatoriamente se tiene que ir a trabajar mucha precaución a todos los que podemos quedarnos en casa la señal y el mensaje claro es quédate en casa de verdad quédense en casa yo en lo personal no he salido me veo muy grande perdón me veo muy grande oigan ¿saben qué? parezco una parinta no, no, no está bien dale, dale yo amo a Marcos porque la realidad es que una no está acostumbrada a las cámaras a estas cosas y ella super linda me decía mami ponte la luz de frente porque si no te ves como apachurrada entonces ahora tengo un foco aquí enfrente porque no tengo demasiada luz y me estoy muriendo de calor pero bueno todo sea por vernos divinas bueno mi gente linda esta meditación va con todo nuestro amor incondicional para ustedes a los que se conectan diario Dios los bendiga gracias por estar con nosotros a ayudarnos a que esta meditación llegue a muchísimos más países como todas estas semanas que se han conectado de todas partes del mundo sin importar el horario gracias a todos los que están con nosotros porque esta energía se mueve en masas y va a llegar mucho más lejos y tiene que llegar a todas esas personas que en este momento están enfermos tratando de salvar sus vidas a las personas a las personas que están trabajando para salvar las vidas de los pacientes a las personas que bueno que estamos a las familias que estamos en casa esperando que todo esto pase no caigan en pánico vean las noticias necesarias no se tienen de tanta información si se pueden si se pueden por lo menos agarrar unas horas y desconectar y hacer algo que los conecte con la tierra que los que los ubique porque cuando ves tantas noticias te saturas y es donde llegan los ataques de pánico tengo muchos amigos que me han escrito que tienen ataques de pánico este ojalá esto de verdad sirva para muchas personas nos han escrito mensajes maravillosos y se los agradezco y pues nada arrancamos nuestra meditación número 10 y con todo nuestro amor para el infinito y más allá para que lleguen todas las buenas vibras y toda la gente bonita se conecte y los que no sean tan bonitos pues también les mandamos amor para que su corazón se llene de tanta felicidad que no pueda envidiar ni decir malas palabras ¿va? ¿Va? ¿Listo? ¿De qué se trata nuestra meditación de hoy? Hoy vamos a a soltar a fluir a realmente aprender a soltar y a fluir hay algo hay una meditación hay algo que se llama mindfulness vamos a manejar hoy un poco eso hoy es la meditación número 10 los que apenas integran la voy a hacer súper sencilla súper tranquila para que podamos soltar y fluir en lo que sea ¿ok? ¿listos? ¡Listos! Los deditos por favor ¿dónde está la mejor? Gracias te mando un beso a ver quién eres lleva que se fue muy rápido por aquí Rodrigo Ávila a ver los deditos ¿quiénes están conectados? ¿quiénes van a hacer la meditación nuevamente? ¿deditos así? ¿estamos listos? a ver a ver a ver rueden rueden eso así me encanta vamos comenzamos listo cerramos ojos espalda recta empezamos a respirar de manera profunda inhalamos por la nariz exhalamos por la boca y respiramos lenta y profundamente respiramos durante los próximos minutos solamente disponte a soltar y a fluir empecemos respirando buen viaje a todos empezamos sentados en una posición cómoda no importa si quieres sentarte o acostarte todo es perfecto requiero que estés completamente cómodo para que puedas soltar a nivel físico lo que vamos a hacer ahora empezamos a relajar las tensiones que has empezado a acumular a nivel físico o emocional no es el momento de pensar en nada malo ni preocuparse este momento es tu momento para soltarlo todo y dejarlo ir vamos a realizar estas respiraciones que ya hemos hecho durante 10 sesiones las respiraciones hoy no importa cómo sea tu respiración lo importante es que cuando inhales inhales lo más que puedas y cuando exhales exhales lo más que puedas soltamos soltamos dejamos todo y nos dejamos ir con toda la exhalación respiramos si sientes un poco de resistencia al inhalar no pasa nada lo realmente curativo es el momento de soltar de dejar ir de querer dejar ir aceptamos todas las resistencias con toda la amabilidad a nivel físico y a nivel mental en forma de pensamientos libérate no dudes que en este momento puedan aparecer otros pensamientos así que no intentes evitarlas solo escucha mi voz las vemos las escuchamos las observamos las pensamos y nos damos cuenta que son solo energía y volvemos a nuestra inspiración a nuestra inhalación y a nuestra exhalación quizá estas resistencias aparezcan como esto no va a funcionar no sé hacer esto no lo estoy haciendo bien solamente son creaciones mentales tuyas y mías no viene de nosotros déjalas ir regresamos a nuestra respiración y soltamos fuerte suelto suelto y de joya inhalo exhalo suelto todo pensamiento toda resistencia todo miedo todo pánico toda ansiedad toda enfermedad inhalamos inhalamos y toda exhalación sea el soltar de todo lo que en este momento no te deja fluir el momento de que inhalas no importa lo que venga a tu mente déjalo ir déjalo fluir y soltamos dejo el miedo la ansiedad la angustia mi cuerpo se empieza a llenar de alegría de prosperidad si aún sientes que no has sacado todo inhalamos inhalamos seguramente en lo que regresas a tu respiración sigan pensamientos así que es importante que no te resistas a ellos no son peligrosos no pueden dañarnos si tú no lo deseas solo son pensamientos vamos a desarrollar en este momento un espíritu de amabilidad con ellos y siempre entramos en lucha para poder evitarlos así que hoy vamos a ser amables con tus malos pensamientos con todas tus resistencias vamos a ser amables y vamos a ser hoy amables con nosotros mismos también sigue respirando escucha mi voz nada más vamos a darnos amabilidad por este momento de dificultad o de sufrimiento observamos los pensamientos que surjan con simpatía así como observar un niño que juega riéndose así es nuestra mente juguetona y movida es la loca de la casa como la llamamos solo hay que observarla y dejarla ser mientras escucha mi voz inhala y suelta suelta deja ser a la vida no resistas sigue respirando tu espalda recta tus hombros hacia atrás inhala y exhala despacio no hay prisa no tenemos prisa inhalar es aprender a recibir exhalar es aprender a soltar ahora simplemente déjate mecer por tu respiración arrúllate con tu respiración sin querer cambiar absolutamente nada inhala arrúllate como si fueras un bebé observa el aire que entra el aire que sale y ven como si fuera una ola recorriendo tu cuerpo mécete arrúllate con tu respiración con tu respiración déjate respirar por la vida esa fuerza que fuera de tu forma física y mental lo habita todo la vida infinita la fuerza que mueve las estrellas los planetas y los satélites la misma que ahora mismo te respira nuestra madre tierra inhalamos y exhalamos siente tu respiración siéntela siéntete puedes sentir toda esta energía que ahora ocupa este cuerpo en la respiración como un calor en las manos a lo mejor cosquille una vibración si sientes frío está bien si sientes calor está bien siente cuando observas el presente infinito eres esta energía ser capaz de observar tus pensamientos mientras se desarrollan tus emociones tus sensaciones físicas te colocan en otro plano no material en el cual nada puede hacernos daño nada observa observa tu respiración esto basta para darnos cuenta que somos la vida que nos respira todos somos vida que respira en diferentes cuerpos todos somos esa energía que ha estado con nosotros desde la primera respiración que inauguró este cuerpo que habitamos y estará hasta la última que nos devolverá la fuente primordial de la cual provenimos iremos con nuestro amado Dios inhale y exhale solo escucha mi voz déjate llevar si sientes que vas y vienes con tu cuerpo es normal si sientes que requieres la posición hazlo solo no abras tus ojos respiramos y saltamos respiramos respiramos y saltamos seguimos observando e intentamos generar un sentimiento de agradecimiento por esa energía interior que nos mueve por esa energía interior que nos une a todos en este momento y que todos compartimos por esa energía que observa damos gracias porque ha estado siempre con nosotros y nos ha permitido ser sonríe dentro de ti sonríe inhala y exhala inhala escúchate víbrate siéntete muévete muévete sonríe seguimos amablemente en este sentimiento de agradecimiento mientras seguimos soltando lo que no nos pertenece suelta 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 déjate fluir con todo el universo con tu Dios tal como tú lo concibas no hay nada de que ocuparse ahora solo de ti no hay nada que hacer nada más que ser y habitarse sentarse sentirse respirarse tus palmas hacia arriba encima de tus muslos déjate mecer por la respiración déjate fluir por tu respiración suelta suelta y fluye suelta todo lo que no te pertenezca trae hacia ti esos pensamientos y déjalos fluir con tu respiración inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos si sientes que te pierde la espalda encórvala un poco y regresa otra vez a estar recto inhala y exhala si lo deseas sonríe y vamos a ir terminando esta meditación haciendo que este estado de serenidad y presencia de amor se quede ahí un profundo agradecimiento por el regalo que nos acabamos de hacer y vas a tener este bienestar a partir de hoy hasta el último día de tu existencia ve moviendo los dedos de tus manos de tus pies mueve tu cabeza tu cuello tus hombros estírate si quieres siente esa profunda gratitud y cuando estén listos cuando estén listas abre tus ojos listos ¿cómo se sienten? hoy me mueve muchísimo me duele mucho la espalda no sé por qué porque fueron 15 minutos con 36 segundos de meditación ya lo logramos claro y vamos poco a poco poco a poco ¿alguien sintió mucho tiempo? ¿sintió que estaba muy pesado el tiempo o se sintieron más ligeros? Georgina Chiri Iris Pan ay tan bella gracias mi amor Pablo la gente todos hacen que estuvo bien hola hola Oda perdón Ode claro a mi me duele el cuello blanca Margarita Reyes dice que no estuvo larga este Dios ¿qué? no leí MDC Francia y realmente me siento libre y relajado muy bien fue muy poco Lupita Ramírez Roberto estuvo bien no sentí el tiempo gracias Margarita Reyes Morelia no aguantó cuando ustedes cuando ustedes estén haciendo la meditación y estén sentados no abran sus ojos en ese momento solamente acuéstense no requieren porque no están muy acostumbrados a meditar por ejemplo el 5 de abril yo voy a meditar en conexión con India desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche entonces claro tengo un cojín para meditar este especial hay momentos para podernos parar al baño pero son 12 horas seguidas de estar meditando entonces al principio sí te puede doler la espalda sí te puede doler el cuello porque el cuerpo empieza a crear cierta resistencia y es muy normal es muy normal como cuando empiezas a hacer ejercicio entonces vamos poco a poquito la verdad es que yo les doy un aplauso a todos porque fueron 15 minutos con 36 segundos y para no tener esa práctica lo han hecho increíblemente bien la verdad es que son mis alumnitos y yo les agradezco con el alma que pues que me dejen hacer esto y ser como su guía porque eso es lo que hago todos los días aprender de ustedes y y la realidad es que me encanta ver cómo la gente tiene cosas muy positivas que sentir en su cuerpo ¿no? la verdad es un movimiento muy bonito y poco a poco hemos llegado a muchas personas esa es la idea hay que mantenernos así no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en casa pues a cuidarnos de esta forma quédate en casa yo me quedo en casa hay que ayudarnos entre nosotros y si esta es la opción que tenemos para poder ayudar a muchas personas a través de la tecnología pues yo lo agradezco a Dios que nos permita llegar a tantas personas que en este momento tienen una situación muy fuerte de una crisis de miedo de ansiedad ayer en mis en mis instastories puse que Alejandro Magno nos dejó una frase útil para los tiempos de crisis y es de la conducta de cada uno depende el futuro de todos entonces somos un equipo y este trabajo es de equipo no importa nacionalidad color de piel no importa nada lo que importa y no importa clase social esto es para todos un aprendizaje para todos hay que hay que pues que trabajar en nosotros Dios nos está mandando un mensaje muy fuerte y este mensaje es nos tenemos que cuidar entre todos y dejar de ser un poco pues egoístas será de alguna u otra forma ¿no? pues nada yo quedé así de sí, yo también hasta se me salió mi moquito es normal por eso siempre tengan Kleenex en sus azules porque en la comunicación puedes segregar fluidos y es normal a ver quieren preguntas aquí tenemos un montón de preguntas ¿tú puedes verlas Adria? sí, claro dale los cuadritos está métete porque ahí hay un montón de preguntas ¿cuál cuadritos? híjole abajo abajo donde donde tenemos la conexión ajá este hay un montón de preguntas ¿puedes entrar tú o solo yo? creo que solo tú corazón porque yo solamente veo gracias salúdenme besos ricos desde España ¿cómo estás? yo muy bien gracias ahí está ¿cómo estás tú y tu hijo? ajá y pues está bien está tranquilo juega mucho es muy creativo la verdad siempre busca como estar movido entonces nada estamos muy bien gracias a Dios estamos muy bien y pues en familia con mi mamá también ay tan bella pareces una Barbie te admiro ojalá mi amor gracias cállate que siempre le digo que es de las que se duerme bonita y se amanece bonita ay sobre todo ¿cómo llevan la cuarentena? pues aquí meditando haciendo ejercicio comiendo saludable haciendo meditación no niego que si dan ataques de ansiedad de que dan ganas de comer dulce o así pero bueno hay que tratar de controlarlos saludos ayer me preguntaron mucho la página también de Luisa y es Luisa10 terapia para si quieren escribirle también a ella como te escriben a ti mi querida Adra este ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? también hay varias páginas que puedo recomendar para que puedan entrenar en casa por ejemplo yo ahorita estoy haciendo una rutina con Valverde entreno siempre con Pepp con José Herrera y si no también con Valverde ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Pepp te mata Pepp te mata o sea yo lo intenté tantito y dije ¡ay! mejor me dediqué a verlo pues estoy viendo Amores Verdaderos ¡ay! sí están en Estados Unidos Amores Verdaderos ahorita este ay ese personaje lo amé vamos a ver qué tal nos vuelve a ir porque aquí la pasaron hace poco estuvimos como lo más visto en todo México entonces disfrútenlo hagan lo que quieran hacer vean series ¿qué haces en tus tiempos libres? pues yo ahorita entreno estoy con mi hijo me pongo a leer ahorita está grabando algo muy cool porque hicimos la grabación de un video musical entonces estoy con eso ya pronto les cuento estoy contenta porque está quedando muy bonito y justo estaba en eso hace menos de 20 minutos no mentira ya no mentira porque estaba aquí hace como 40 minutos ¿no? me conecté tarde ¿verdad? sí y te conectaste al 5 para las 3 con pintura sin pintura te ves bella gracias mi amor yo un mario para ese rostro ese rostrazo sabes que uso más que cremas sueros para la cara trato de no usar tanta crema porque pues me salen muchos granos entonces uso suero de ácido y el aerónico y lo que hago es que voy probando a veces hay cremas en lugares que uno dice ay no esta crema es muy barata no y a veces esas cremas son las mejores en el día protector solar como loca y pues ya ya no fumo para otro tema ¿verdad? está bien mi abuela siempre se limpia se limpia con agua de rosas es buenísimo es buenísimo Guadalajara Ana María Carabajal te mando un beso mi amor eres mi amor platónico Johan ¿qué más preguntas yo pierdo mis esperanzas te mando besos este ay ya tengo tiktok cosa que dije que no iba a tener tiktok pero literal de verdad te desestresa y te hace reír mucho así que mi tiktok es marjo de sousa completo con s las dos porque mucha gente cree que sousa se escribe con z no giliani gracias mi amor arisa gracias janet muy hermosa gracias mi amor enrique este desde méxico pues sí ángel te mando un beso algún plano viaje personal que les arruinó el COVID-19 no la verdad es que a marjorie y a mí en lo personal pues nada nos arruina nada como que todo lo vamos tomando con filosofía y pues decimos acá pues a darle no es como que nos arruine nada la verdad es que pues empiezas como a entender que no se tenía que dar yo sí tenía tuve que cancelar varias cosas de trabajo y pues y obviamente yo también pero pues ni modo no me voy a aceptar por eso por algo pasó no me puedo amargar por algo que no está en mis manos entonces pues trabajo en lo que puedo trabajar desde la casa estoy haciendo muchas cosas desde acá gracias a la tecnología que nos ayuda mucho y pues nada así estamos creo que todos están igual que nosotros mira nos ven desde Haití Haití besos que más que van a ser lo primerito cuando esto termine es que a mí me encanta a ver a mí me encanta como la gente se desespera por estar encerrada y lo puedo entender porque muchas veces se anestesian de manera emocional para poder tener cierta vida ok y la realidad es que justo vi un meme que decía wow toda la gente le está llamando cuarentena a mi estilo de vida y eso es lo que yo opino o sea yo generalmente siempre estoy guardada no soy como en salir de fiesta no estas cosas no porque sea aburrida porque eso ya lo hice hace muchos años pero yo noto como la gente está desesperada por salir por hacer cosas ojo no quiere decir que esté mal pero esto que hacemos todos los días a las 3 de la tarde también lo van tomando en conciencia todo el tiempo que están en sus casas de esa manera no van a querer escapar de su propia realidad y es que sabes que está pasando con todo esto algo muy importante que tú acabas de decir es que este encierro nos está enfrentando a nosotros mismos y a veces nos da como un poco de susto darnos cuenta de muchas cosas entonces pues es un trabajo que tenemos que hacer y nos toca y ojalá aprendamos de todo esto y disfruten disfruten de lo que tienen disfruten el día si llueve si no llueve si se mueven las plantas disfruten tranquilamente bajen la revolución la velocidad que traemos comencemos a admirar lo realmente hermoso de la vida el vivir en estrés nos enferma nos aturde nos saca de la realidad entonces vivamos el ahora fíjate que hace rato me decía una persona por Instagram oye Adra en tu Instagram solamente tienes que eres life coach y conferencista no haces más cosas y yo dije wow me puse a pensar y dije no claro hago millones de cosas he estudiado millones de cosas estoy certificada en muchas cosas pero me di cuenta que para mí no era importante ponerlo en redes sociales veo que para la gente sí y no porque esté mal sino también dije wow yo soy o sea mi nombre real es Adriana Gallegos y nadie me dice Adriana todo el mundo me dice Adra en un papel notarial está Adra como mi nombre real también y entonces a lo que yo voy es dije wow mi nombre es tal he estudiado tal cosa y hoy me puse a pensar y realmente ¿quién soy yo? realmente ¿quién soy yo? ¿qué hago aquí? así como como estaba cotorreando con Mayuri y el otro día ¿quién eres tú? ¿qué hago aquí? y dije wow para mucha gente es muy importante ¿quién eres? ¿no? ¿qué tienes? y hoy de verdad estaba cuestionándome eso sentadita en las escaleras de la entrada a mi casa diciendo wow ¿quién es Adra? o sea Adra es mi nombre todo lo que he estudiado son las cosas que he adquirido como conocimientos soy la hija de soy la mamá de pero ¿quién soy yo? y entonces cerré la puerta de mi casa y me senté en la sala y dije wow ¿quién soy yo? soy una mujer amorosa soy una mujer bondadosa soy una mujer risueña entonces empecé a cuestionarme muchas cosas es algo que a lo mejor como ustedes podrían hacerlo como ejercicio también si salen cosas negativas está bien pero sí sí hagan esa introspección de quién soy yo realmente pues yo creo pero también creo que sí debes ponerlo porque mucha gente sí pregunta y de verdad pues si haces cosas increíbles soy testigo de eso así que ponlo aprovecha y ponlo y pues que sepan todo lo que haces porque es maravilloso además también sale por la radio ¿en dónde sales? en amor 95.3 solo música romántica te invita entonces es eso y la verdad es que también estuve pensando cómo ponerlo ¿no? en el Instagram que no se escuchara tan rimbombante pero lo voy a hacer tal cual o sea lo más importante que hago que es transformar vidas ayudar a las personas a tener un control más exacto de sus emociones y de verdad si vieran los testimonios que tenemos wow se impactan pero bueno no y cuando y cuando uno se empieza a quejar de las cosas con todo esto te das cuenta que ya una tarea importantísima que nosotros no hacemos pasen 21 días sin quejarse de cualquier cosa hay que hambre hay que sueño hay 21 días sin quejarse y cuando empiezan a quejarse vuelven de nuevo hacia atrás la cuenta vamos a pasar 21 días sin quejarnos y vamos a comenzar a dar gracias no, no me voy a quejar por el calor yo doy gracias porque hace sol y porque mientras más sol haga ese virus según pues este como que se merma tantito ¿no? eso es un chiche mientras más calor se va entonces que haga calor que haga sol bienvenido el sol me encanta el sol además este sol que está ahorita en el de eso me recuerda a mi Caracas maravillosa que tiene unos cielos espectaculares cuando todo se ponga bien y podamos regresar te voy a invitar Adra no sabes qué país tan bonito mi Venezuela quiero ir a Venezuela de verdad que sí y bueno nada mi gente yo creo que llegó el momento de despedirnos me estoy muriendo de hambre mi hijo también me está esperando oye por cierto las personas han estado preguntando que dejemos la meditación en tu en tu feed ahorita que se desconecte Marjo va a quedar 24 horas no sé si Marjo lo ha estado poniendo en sus en sus estas cosas y ahí pueden ver todas las meditaciones la meditación se va a quedar colgada en el en vivo y lo pueden ver en mis historias pisan en vivo porque cuando tú haces un en vivo sale historia y en vivo entonces te metes en el en vivo y ya puedes ver el en vivo y puedes hacer la meditación les mando un hermoso beso lleno de flores de colores que te llegue al corazón y te haga sentirte inmensamente feliz gracias por conectarse gracias a la gente nueva que llegó hoy los veo mañana 3 de la tarde ahora Ciudad de México gracias mi Adri te quiero mucho gracias por ayudarnos a tantos y por hacernos sentir esta calma todo tiene soluciones así que vamos a salir de esto y vamos a salir bien los quiero bonito bendiciones gracias por habernos visto bye chao Bye.